Buenos días, esta madrugada la unidad especializada de delitos de narcotráfico procedió a acompañar las investigaciones que estaba realizando la Policía Nacional Civil por medio de la División Antinarcóticos. En este momento hay fiscales que van solicitando las órdenes de registro correspondientes para los inmuebles relacionados, también para el procesamiento de la escena, precisamente por eso es que se ha establecido una ruta para que ustedes tengan acceso a diferentes imágenes del decomiso, de una parte del decomiso. Quiero decir que el procedimiento está establecido conforme a los procedimientos legales, la División Antinarcóticos ha actuado conforme a lo que establece el artículo 26 y el artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. Estas personas van a ser procesadas y presentadas a los tribunales dentro de las 72 horas posteriores por el delito de tráfico ilícito de drogas, específicamente lo que consideramos en este momento que se puede tratar de cocaína. Quiero mencionar que las investigaciones van a continuar durante las próximas 72 horas, la Fiscalía General de la República tiene que procesar las diferentes escenas con el auxilio de la Policía Nacional Civil y posteriormente se van a presentar los resultados del monto total de bultos y paquetes incaucados. Gracias por ver el video.